Hola, buenas tardes. Necesito un taxi. Estoy en la esquina del Corte y Salguero. Mi nombre es Paulina Caradajean y voy para el Centro Armenio en Armenia y Soto Vega. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Dónde van? Vamos para el Centro Armenio, al Gimnasio de los Titanes. ¿Qué titanes? Titanes a un rin. Mi papá era Martín Caradajean. ¡Martín! ¡Titanes en el rin! Hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero y el poder De sus fuerzas inigual Titanes en el rin. El capo number one. Era un divino tu viejo. Y acá están Kennedy Caradajean y Khaled Caradajean. ¿Y cómo te van en el colegio? ¿Bien? Sí. ¿Tenés buenos amigos, buenos compañeros? Y en realidad en esta escuela que... El séptimo grado que entré, como estuvo esto de la pandemia, entré solo dos semanas. Estuve dos semanas solo. Y no me pude terminar de conectar y conocer también con mis amigos. Éramos fans de su abuelo nosotros cuando éramos chicos, todos los seguíamos. Veníamos del colegio y nos poníamos a tomar el té y aparecían los Titanes en el rin. ¿Cuál era tu personaje favorito? La momia blanca, me encantó. ¿Te gustó la momia blanca? Porque siempre era la que reventaban a palo. Entonces era como que me daba mucha pena. Cuando papá murió yo recién había cumplido los 18 años y pasaron los años y dijimos, bueno, volvamos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo estuvo al aire los Titanes en el rin? Mirá, la primera emisión se hizo el 3 de marzo de 1962. Así que el año que viene es cumple de los Titanes los 60 años. Los 60 años. Coincidente con los 100 años de papá. Los 100 años que hoy tendría Martín Cadarajean. Hoy tendría 99. Cumpliría 99. Oime, ¿y son cuántos hijos ustedes los Cadarajean? Soy yo sola. ¿Única hija? Única hija y estos dos bombones. Tus dos bombones, Kennedy y Calú. Ellos nacieron en Haití. ¿En Haití? Sí, fueron adoptados por mí en forma monoparental. Claro, vos solita con ellas. Y te costó, ¿no? Me costó hasta que tomé una decisión y después, bueno, me costó mucho la espera. ¿Cuánto tiempo los esperaste a los chicos? Porque tienen los dos a la misma edad, ¿no? Tienen los dos a la misma edad, pero vinieron en épocas distintas. ¿Qué edad tienen? Porque, ¿Kennedy qué tiene? ¿12? 12. 12 años los dos. ¿Y los recibiste de bebitos? Sí, sí. ¿Cuántos meses tenía Kennedy? Kenny tenía un año y siete meses y Calú tenía diez meses. ¿Y qué pasó acá? ¿No podías adoptar? No, la verdad que, si bien la ley me amparaba, como mujer sola era como que no me daba mucha esperanza. Y para un matrimonio común los trámites son larguísimos. Sí, a lo mejor nunca se dan los trámites. Y la verdad yo no me sentía capacitada para adoptar en ese momento chicos grandes porque, a ver, yo no tengo familia directamente. ¿Sos sola? Bueno, ahora tenés a tus hijos. Ahora tengo a mis hijos, pero... ¿Tu papá murió y tu mamá, primos, tíos? Nada. Empecé a averiguar en distintos países. La probé en China, pero en China me bocharon por obesa. ¿Pero cómo? Sí, te juro, no, horrible. ¿Por obesa? Sí, no les conté esta parte a ustedes. ¿Qué? No, porque el camino fue larguísimo. Primero empecé en Rusia averiguando. Tenía que cumplir un montón de requisitos, no impuestos por mí, sino por leyes, ¿no? ¿Cómo llegaste a Haití? Mirá, vi que se podía y dije, listo, voy por este lado. ¿Y cómo viste que se podía? ¿Habiste algún referente? Empecé a averiguar y justo había una chica que estaba yendo a buscar a su bebé a Haití. Y llegó un momento que encontré a esta chica, me comuniqué con ella, me derivó al orfanato. ¿Y la familia de ellos? La mamá biológica de Calu falleció y el papá biológico de Kenny también falleció. Y bueno, después lo que hicimos fue, yo viajé a Haití, sale una de las niñeras que trabajaba en la casita de Haití con Kennedy a un paro. Ahí me desmayé. Fue automático. Se agarró y no me soltó durante esos 10 días. ¿Y te lo pudiste traer contigo a la Argentina? No, después es lo más horrible y doloroso de tu vida, porque vos empezás a caer en la cuenta de que sos mamá o jugás a la mamá. Calu llega en junio y en diciembre llega Kennedy. ¿Sentiste la mirada discriminadora? Sí, totalmente. Nos han pasado que venían y que me los tocaban, carrito yo, sin tocar que no es el Buda, sin tocar, ¿viste? Porque la verdad es... Sin tocar que no soy Buda. Claro. ¿Tuviste lindas parejas? Por primera vez tengo como una relación muy de... Bueno, mirá, acá somos nosotros, estamos... Somos un combo. Somos un combo. Está también el señor Chorizo, que es mi perro. Es un combo importante, ¿no? Y el laburo, los titanes, para mí es como una extensión. Es todo. Vos sabés que titanes es un hijo, es un padre, es un hermano. Contame, ¿cómo es mamá en tu casa? Es buena. Jugamos bastante. Nos divertimos. Ellos luchan entre ellos. Todavía no los dejamos con los luchadores, pero están aprendiendo con el mismo, con el director técnico de titanes. En el gimnasio entramos y los saludamos. ¿A Martín? Como si estuvieras, y te digo... Se escuchan el ruido. Sí, se escuchan el ruido. Ay, dejate de joder. No, pero justo vas a decir eso. No, se escuchan caídas. Como si estuviesen luchando. Están ponidos en otro lado, y se escucha como que alguien está cayendo en el ring. No, es increíble. Pero bueno, somos felices porque sabemos que es él. ¿Quién va a hacer si lo... Y que está Martín ahí. Ay, no te lo puedo creer. La momia blanca. Es mi referido. Para que me ponga el barbijo, no te lo puedo creer. Yo era fan de éste. Es increíble. Es la mirada de Martín Cadarajean. Es increíble. Es cierto. Acá es el propio lugar de lucha. Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, bueno, ¿sos parte de la truque? Están todos vestidos, ¿no? Por la verdad. Sí, sí, sí. ¿Sabés cuál era mi sueño? Que me reventaban contra las melancitas de la cosa. ¡Vale! ¡Vale, caballero rojo! ¡Tírate atrás! ¡Vale, gracias! ¡Vale! 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 Gracias, chicos. Me voy a seguir manejando el taxi, que es menos peligroso que vos, caballero. Bueno, se la bancó con el caballero rojo, ¿eh? La verdad que se paralizaba el país esperando el cortito del campeón del mundo, Martín Cadarajean. Increíble. La verdad es que te sacaste el gusto, ¿no? En este último detalle, Roberto. Sí, y vos sabés que me olvidé en casa la máscara del caballero rojo, pero era mucho. Me parece que era mucho. Así que mi impuesta que estaba allá en mi casa era demasiado el golpe, que me di el golpe. A mí lo que me gustaba era irme contra las cuerdas, ¿viste? Que rebotaban y nunca sabía si era cierto o no. Pero bueno, la historia de Paulina. Primero, que lleva en alto el nombre de su padre, que es algo que es divino, ¿no? Que escuchará a su hija como sigue el legado de un hombre y que le da trabajo a más gente. Que eso es increíble allí en el Club Armenio. Y después, su historia con sus hijos, ¿no? Que tanto luchó y finalmente tuvo a sus dos hijos que la acompañan y que, bueno, son una familia, como dicen, en particular. El que nos quiere, nos quiere a todos juntos y si no, no. Bueno, la verdad es que rebosaba de amor el taxi con esa historia bellísima de Paulina, ¿eh? La hermosa historia de Paulina y sus titanes y sus hijos, por supuesto. Historia de amor y de cariño. Sí, pero ¿cuál era el tuyo? ¿Cuál era el preferido tuyo, Guille? A mí me gustaba a William Boo, el hombre de la barra de hielo, y Mr. Moto me encantaba. Me encantaba. El hombre vegetal también. ¿Y a vos, Erika? Martín, Martín, Martín Caradajía. Erika, bueno. Y era el ídolo de todos. Qué bien. El ancho rebón, puché. Claro. Pero por Dios. Roberto, esperamos por la próxima historia en Taxi Fe. Te mandamos un beso grande. Un abrazo. Sí. Lo que yo tenía miedo era que me pusiera el mayor. Dije, por las dudas, los espectadores de Guadalajía no lo tengo, por las dudas. No, no. Eso no. Chao, Roberto. Chao, Roberto. Chao, Roberto.